Estos tipos no pueden hablar con nadie Y nadie puede hablar con ellos Nos llevó años Ganar esta guerra ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobre Mauricio Rosencóf José Alberto Mujica Retírese ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento Ahora lo vamos a volver locos Ustedes ya no son presos Son rehenes Así que usted es el escritor Hay una chica que me gusta Puede ayudarle Hace siete años que no leo Tiene que agarrarse de lo que pueda Mujica En este momento ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? Para buscar su libertad ¡Quiero mi hierba y mi pelea! ¡Era! Una mariposa Una mariposa Lo siento pero su hijo no se encuentra disponible ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir Y no dejes que te mate Y ustedes querían cambiar el mundo Yo hice lo que hice porque creí en lo que hacía Y acepto mi castigo Y ni usted ni nadie Va a darme por derrotado Sobreviva Falta poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!